¿Qué tal amigos de Lucha Libre Ciudad Victoria? Estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes desde las instalaciones del Parque Funerario en Avenida Vallarta en Zapopan donde se va a celebrar la misa de cuerpo presente del Señor Don Pedro Perraguayo veamos por aquí algunos compañeros que estaban entrevistando su sentir en estos momentos vemos allá muy al fondo al Señor el Satánico vamos a estar a la espera de poderles compartir a ustedes unas palabras de este lamentable momento que se está presenciando vamos a ver si si el Señor Javier López el Satánico nos puede este autorizar una entrevista vamos a acercarnos buenos días señor Javier López Satánico ¿Qué tal? quisiéramos que nos regalara para Lucha Libre Ciudad Victoria algunas palabras de su sentir en este lamentable este evento del fallecimiento del Señor Don Pedro Aguayo yo creo que no hay palabras para expresar lo que siente uno fue una noticia muy dura estábamos en entrenamientos cotidianos del día con los alumnos cuando yo recibo la noticia y la verdad pues me cayó como un poquito de agua fría y todo te espero menos en este tipo de noticias y lamentablemente yo así que pues se va uno de los mejores sino el mejor rudo de todos los tiempos para mí para mí el mejor rudo de todos los tiempos es un ícono de la belleza el pueblo aguayo dejó una escuela que yo creo que que hay en la salud nadie va a superar así es sin lugar a dudas este un rival que les tocó enfrentarse en muchas ocasiones de los más más fuertes te exigía mucho te exigía yo lo tuve como compañero y como rival como compañero te daba todo el apoyo como rival te atacaba con todo y te sacaba la casta y eso es lo que imponía él ese tipo de luchas que tenía acostumbrada la gente todo fue entre el corazón siempre el parro guayo no porque haya fallecido hay que elogiarlo no hay que reconocer cuando un compañero tiene agallas tiene técnica tiene todo todo lo tenía sobre todo el carisma grande que tiene para el pueblo pesa mucho sin lugar a dudas para la afición a esta pérdida son sucesos ya nos tocó vivirlo hace anteriormente cuatro años con su hijo el perrito aguayo ahora se une en el cielo el señor aguayo la arena celestial como se dice si te lo acabas de decir precisamente mira el perrito todo pintado para seguir el legado de su padre que resulta que fue el primero que se fue desgraciadamente en la lucha en Juana como todos sabemos que ya ahorita los hijos van a ser muy buena mancuarna en la arena celestial y van a acabar con todos los ganales unas palabras para la afición de lucha libre ciudad victoria pues a toda la afición de la ciudad victoria doy un saludo de su amigo satánico y de mi compañero también aquí el bravo también aquí pues de él es de la época de pensamiento de la generación del puro aguayo y conocido a nivel nacional también más que ya tiene algo también ya vamos para que metiera nosotros pero ahora sí que saludos a la ciudad victoria y pues nada más recordar con mucho cariño que es el bravo señor durado usted que nos puede manifestar su sentido en este momento pues mira yo sentí una como dice aquí el cofe satánico yo también sentí una una sensación muy pues de tristeza ¿no? porque yo con el perro convivir desde desde sus inicios desde sus inicios él trabajó conmigo de toda la vida nos conocimos él llegó a lugares muy altos debido a su a su temperamento a su tipo de luchar como dice el profesor es cierto un ícono de la lucha un algo especial él nació para la lucha el día de ayer nos comentaba en una pequeña entrevista el señor Ringo Mendoza este se le quebraba la voz este de recordar tantos enfrentamientos tantas tantas este encuentros como compañeros incluso nos decía él que era una persona muy disciplinada se exigía mucho a sí mismo y bastante violento el señor a la hora de de dar y recibir este se le notaba se le notaba perdón este el la tristeza que le embargaba este acontecimiento supongo que para ustedes igual ha de ser muy muy duro más que que se hace una hermandad una familia dentro de lo que es el ambiente luchístico y dejando un poco de lado las rivalidades pues somos y son hermanos un clásico exactamente el clásico la lucha libre ese tiempo pero el perro no me mandaría eso él por la que se pusiera enfrente y bueno en el caso mío yo cuando inicio en esto me damos oportunidad de escalar los petalios estelares pues precisamente ahí me dijo un luchador también ya fallecieron no busquen los de su nombre en su nivel busquen las estrellas le hagan asignar y precisamente el perro estaba en la cumbre y me atreví a dar matado nunca rehuio tampoco los vuelos así es hay un dicho que dice si quieres ser grande enfrenta a los grandes enfrenta a los grandes así es fíjate que por ejemplo ahorita lo que dices de Ringo Mendoza era de ahí los dos subieron por ese clásico que tuvieron de esa rivalidad vieron los alcances de cada de cada de cada luchador y este Ringo un gran luchador técnico y el perro un gran luchador rudo técnico que era porque a la gente al perro tanto le aplaudían como le chiflaban o sea que era algo único también de que al rudo le chiflan y al técnico le aplauden pero al perro le aplaudían y lo lo vacionaban como ya sea como técnico como rudo el señor era querido él era querido por toda la gente y les decía que bueno que ya estaba ya estaba descansando él estaba muy enfermo eran muchas lastimadas él estaba pues sufriendo de más porque desgraciadamente nosotros luchadores a cierto tiempo empezamos a pagar la factura de todo todos esos ese castigo que le dimos a nuestro cuerpo el cuerpo también hubo entonces Pedro que Dios lo tenga en su santa gloria no me da gusto mi alegría que él ya está descansando con su hijo que tanto quiso que tanto amó y no tengo que decir la verdad nada más simplemente la verdad les queda Pechugar está perdida si comentaba el señor dorado eso eso muy importante pues que que el cuerpo de repente cobra factura es esto para que para podérselo manifestar a la afición es muy importante pues nosotros como aficionados de repente exigimos este por parte de de los luchadores de los profesionales pues una una entrega y no nos ponemos a valorar que que ellos también este aunque son profesionales de alto rendimiento pues son personas que que lo entregan todo en el ring para aquellos que dicen que la lucha libre este es mentira pues ahí está viene llegando pues el cortejo cúnefre del señor Aguayo ya se hace presente aquí en las instalaciones señor javier este muchas gracias daniel 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 lópez el satánico el señor dorado le agradezco mucho las atenciones un saludo un saludo por allá para la ciudad Victoria la ciudad Victoria muchas gracias gracias bueno seguimos compartiéndoles en vivo este veíamos el el cortejo del señor Aguayo vamos a a tratar de llevarles a todos ustedes el momento les invitamos a compartir por favor entre sus amistades la transmisión para que de alguna manera puedan por este medio despedirse de de una leyenda del señor Aguayo también les invitamos a suscribirse a esta página de Lucha Libre Ciudad Victoria vemos en este momento pues ya familiares amigos así como aficionados y personal de de la prensa que que ya se están alistando pues para la celebración de de la misa de cuerpo presente del señor Aguayo vamos a esperar a que arribe discusión aquí viene arribando la carroza con los restos de lo que es el señor Pedro se los compartimos en vivo les invitamos a compartir para que lleven a sus amistades y puedan compartir con nosotros el momento donde los dice los dice Adrián Salazar si alguien sabe donde donde es discúlpenme si este están este celebrando la misa en lo que es en Avenida Vallarta en lo que es en el municipio de Zapopan en Guadalajara los invitamos a seguir compartiendo vemos el filtro con el filtro con el filtro Vamos a los hijos obviamente consternados de la situación que se presenta. Gracias. Vemos como notablemente siguen generando familiares del señor Aguayo, obviamente destrozados. Vamos a transmitirles desde el interior. Seguimos transmitiendo el vivo. Esperamos sigan compartiendo y se suscriban a Lucha Libre Ciudad Victoria. Gracias. 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 la misericordia de Dios y también acompañando a nuestras familias, a sus esposas, a sus hijas, para que Dios les dé la fortaleza y el consuelo en este momento de dormir. En un momento de silencio, pidamos perdón por nuestros pecados. En un momento de silencio, pidamos perdón por nuestros pecados. En un momento de silencio, pidamos perdón por nuestros pecados. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Cuántas generaciones lo hicieron disfrutar? ¿Cuántas generaciones se apasionaron en cada momento que él apareció? ¿Cuántas generaciones lo hicieron? ¿Cuántas generaciones lo hicieron? ¿Cuántas generaciones lo hicieron? En el campo, como lo decían los periódicos a este tiempo, era una tierra, era un bravo, era un hombre que lo dejaba de todo, pero fuera de eso, era el cachorro más apaciente y más divertido de nuestra tierra. Por ello hoy, en este día, en que amigos y familiares debamos salir con Dios a los delos, ante todo, la gratitud por estas personas que, como dicen los dichos, en los pueblos y en los ranchos, son la más unidad que no tan fácil, se vuelven todo para con ellos. Personas de una calidad humana profunda, de una calidad moral, también clara, de una calidad familiar, respetable y de una vocación deportiva impecable. Un hombre que siempre, siempre se sintió igual y que cuando se sintió, supo lo que se trató, el momento para hablar con la desculpa y con el perdón. Don Pedro, me disteció, sí, a partir de su hijo, pero Dios también le contaneció, va a vivir y encontrar a Dios fuerte en su casa, con sus seres queridos y como siempre dice, no causar lástima. ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Fierle y fuerte en su familia! Por eso podemos llorar y experimentar el amor de la pena. Pero también, Dios siempre se agradeció a la pena porque Dios le permitió hasta la final. Pero nuestro esposo, fuerte y luchador, con su familia, siempre dice, y que ustedes en América y en América, puedan tener la voz de su vida, puedan tener la voz de su vida, también la pasión de su vida, el antiguo de las humanidades. Porque como se hicieron con ustedes, hijos, a ganar la vida y en el desierto, estos años también, en el terreno de él, ayudando a que a los jóvenes, a los jóvenes, a hacer de cada día la mayor esperanza y la mayor edición. Agradecen también que les permitió que hoy concierto en muchos momentos, sus hijos más grandes. La mayoría de los hijos, los hijos más grandes y los jóvenes, eso es lo que tiene que ver con su vida después de la vida, a la tierra de la vida. Ustedes pueden ver con su familia, sus amigos y familiares, por lo cual siempre se acercan a su mujer, los que lo armaron y lo que hicieron en la cara, eso es lo que tiene que ver con su vida. Con eso, tiene que waited en muchos momentos, por eso el amor del año, cuando se sabe que ahora, a quien pimenten que a los jóvenes, a quien mor który, a quien 감사합니다. A quien tantoWind, a quien cree en quién Joanna, a quien no morir, a quien notar a quien signa, que allí de la vida, que a quien é загuinar, y a quien allí de la vida, todo lo que experimento. ¿Por qué? Porque lloramos lo que amamos. Se llora lo que se ama y se extraña lo que se ama. Por eso, por todo, la actividad siempre es un gran impulso también, medio de la actividad, para el esposo y para el papá. Por eso, los presentes son los colegas de educación, compañeros de la deporte, que ellos también están en las casas de eso. Por eso, los presentes son los colegas de la deporte, que ellos también están en las casas de la deporte, que ellos también están en las casas de Dios, que ellos también están en las casas de eso. Gracias. 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 Dice Jesús. Vemos que encabeza la... La guardia del señor Daniel López el satánico. así como el señor El Dorado, Elkan y algunos otros compañeros se unen a acompañar a su amigo dejan de lado lo que son las rivalidades para poder compartir con don Pedro pues dejo de las rivalidades están con él en el último momento se crea una familia, una hermandad amén el señor esté con ustedes levantemos el corazón contemos gracias al señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro en él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección y así aunque la certeza de morir no se enriquece nos consuela la promesa de la cultura inmortalidad pues para quienes creemos en mi Padre la vida no se acaba se transforma y disuelta nuestra morada de regalo se nos prepara la mansión eterna y el cielo por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y dominaciones y con todos los corpos celestiales cantando sin cesar el himno del reino la colonia que también hay y��록 saludarte 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 saludfun salud sava salud 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 ¡Gracias! 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 Este es el sacramento de nuestra fe. ¡Gracias! 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 Así pues, Padre, al celebrar ahora en la comunidad de la pasión salvadora de tu hijo, de su mirada de resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la morida de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya emolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecimos con el cuerpo y la sangre de tu hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente para que nos demos de tu edad, junto con los sentidos, con el tema del tema de Dios, santos y su esposo, los apóstoles y los mágiles, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre en tu ayuno. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, en la Requimia y en la Tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro bispo, el Cardenal Francisco López, al orden episcopal, nos permite auxiliar, o sea, todo el pueblo requirido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has condenado en tu presencia, de manera especial con la Señora Luz, esposa de Pompeo, sus hijas de Primavera, y en México, todos los familiares de Pompeo, que ahora están entre nosotros, amigos y familiares, que hoy tienen un corazón de tristeza por la partida del amigo y del compañero. Recuerda a tu hijo Pedro Aguayo Gamián, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédele que así, como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la Tierra a los muertos, y transforme nuestro cuerpo frágil en un cuerpo orgulloso como el suyo, y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos gobiernos en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos los árboles juntos de la plenitud eterna de tu pueblo. Allí, empujarán las lágrimas a nuestros ojos, porque al encorgarme con tu eres nuestro nuestro, seremos para siempre semejantes a ti, y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, lo que concede saludos todos los días. Amén. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre impotente, en la bondad de su vida y santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Sea tu nombre, venga la voz, venga tu reino y hágase tu voluntad. Así en la tierra, como en el cielo, a los hoy nuestro mar, venga arriba y perdona nuestras sufrensas. Como nosotros perdonamos, a los que nos sufren, no nos dejes caer de lamentación. ¡Gracias! 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 Señor de Dios, ya que tu Hijo nos dejó el sacramento de su cuerpo como alimento para el camino, concédenos que nuestro hermano Pedro sea conducido a la gente eterno del reino de Cristo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El 2019 en su corazón limo devolvado. Él nos dejó una profunda tristeza, pero nos incomunfa real y ahora eres muy feliz por haberte bendicio con la luz de tus ojos que han introduced. Los amados y los amarillos miembros. Agradecemos especialmente al Padre Ricardo, su abrigo de perro, y al Padre Pablo, que siempre nos ha dado el apoyo. Muchísimas gracias a todos. Se acercan por favor. Primavera América. Los dejamos solos en este momento, por favor. Vamos ahora a cumplir con el deber de darse cultura al cuerpo de nuestro hermano Pedro. Amén. Agradecemos al Padre Ricardo, discute para siempre de la gloria eterna y de la compañía de los santos. En un momento de silencio, denle gracias a Dios por nuestro pedo, ofrezcanse a Dios y todos nos unimos en oración por él. No temas, hermano. Cristo murió, resucitó por ti. El Señor te protegió durante tu vida. Por eso esperamos que también te librara el último día de la muerte que acabas de sufrir. Por el bautismo que se ha hecho miembro de Cristo, el agua que ahora derramaríamos sobre tu cuerpo no se lo recorre. Amén. 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 Amamos el alma de nuestro hermano Pedro, con la firma esperanza de que resultara en el último día con todos los que han muerto en Cristo. Le damos gracias por todos los dones con que le oriqueziste a lo largo de su vida. En ello reconocemos un signo de tu amor y de la comunión de los santos. Dios de misericordia, acoge las oraciones que te presentamos por este hermano nuestro que acaba de dejarnos. Y abre las puertas de tu mansión, y a sus familiares y amigos, y a todos nosotros los que hemos quedado en este mundo, concédenos a ver consolarnos con palabras de Dios, hasta que también nos llegue el momento de volver a reunirnos con Él, junto a ti en el gozo de tu reino eterno, porque su Cristo es nuestro Señor. Y a muchachas, hay dolores que son insoportables si sacamos a Dios de nuestras vidas. La muerte es una divina. Si nos alejamos de Dios, podemos caer en la desesperación, en la tristeza, o además en el enojo. Y si nos agarramos de Dios, tennos la paz, el aposuelo, la fortaleza. Agárrense de Dios. Muchachas cuidan mucho a Dios. Pues mamá, se fijaron las tres mujeres, cuerdas, los sentidos, esposos, sus hijos, agárrense de Dios. Una de las imágenes que más dejó presente de mi Dios, fue cuando fue una de esas noches en la Toriagua. Me acuerdo de Dios que me impactó mucho, yo era un hombre fuerte, así, muy alto, y que se subió a andar de la lucha de Toriagua, que dio unos, 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 dos, para que yo enviara el macho. Y él, pues guardando mucho recopimiento, le dio, y se lo llevó a sus casas. Y yo decía, y con un hombre tan fuerte, se lo leía a un hombre, un hombre, y dije, vale la pena yo le doblegarse a que el Señor. Y yo, Pedro, era un hombre de mucha fe, también, ese sabio de Dios, como mi padre estaba diciendo, para que yo aprendamos a seguir la mina, ya está en tu alberrín, allá en el cielo, y desde allá también se están echando porras, se acompañan. No se sientan solos, además cuentan con el cariño de mucha gente que les aprecia, y que también van con ustedes. Yo te digo mucho gusto. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descanse en paz. Que su alma y el alma de todos nuestros queridos impuntos, por la gran misericordia de Dios, descanse en paz. El Señor es con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sientan con ustedes, su familia y los acompañan siempre. Hacer vida lo que hicimos celebrando, puede vivir en paz. Vamos a darle un fuerte aplauso a don Pedro. Bueno, amigos, así les pedimos a lo que es una gran leyenda. No se va, se queda en nuestros corazones. Les invitamos, sigan compartiendo esta transmisión, para que los aficionados vivan este momento, que puedan despedirse de una gran leyenda. Vemos al Señor Daniel López, el satánico, conmovido, alborado, familiares que están consternadísimos. Señor, alguna una misa muy bella, muy conmovedora. Que les compartimos, solamente sus amigos, de Lucha Libre, Ciudad Victoria, desde Guadalajara, Jalisco. Seguimos transmitiendo, hasta su última morada, al Señor Don Pedro Aguayo Damián, cariñosamente conocido como la afición, como el perro Aguayo. SONTATEGÍA SONTATEGÍA Amén. 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 Gira a la izquierda. A continuación, gira a la derecha. Seguro. No, 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 no. Dilecturno. Dilecturno. Adiós. Adiós. Adiós.